en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo modificar vuestras consolas de modelo all mediante el proceso de SAFE CERHAS y el único requisito que necesitaremos es que estas consolas tienen que estar en una versión entre la 1 y la 11.14 así pues el primer paso que debéis de realizar será la descarga del archivo de SAFE CERHAS que encontraréis en el comentario fijado a continuación introduciremos nuestra tarjeta SD en el ordenador y el contenido del archivo de SAFE CERHAS tendremos que colocarlo en la raíz de la tarjeta SD una vez finalice la transferencia simplemente tendremos que introducir la tarjeta en nuestra consola y será ahí donde empezará la magia una vez en la consola y habiendo introducido la tarjeta SD con los archivos necesarios acudiremos a la configuración de la consola aquí iremos a configuración de internet seleccionaremos conexión a internet seleccionaremos la red de conexión que tengamos o si no tenemos ninguna o pasamos este paso pero si tenemos una conexión tendremos que eliminar una vez nos encontremos con este panorama con este escenario en la que no tenemos ninguna conexión simplemente le tenemos que dar nueva conexión seleccionaremos la red wifi de nuestra casa pondremos la contraseña de seguridad cosa que no voy a mostrar en cámara una vez hayamos añadido la clave de seguridad simplemente le daremos a que compruebe la conexión si has puesto bien la contraseña será exitoso de acuerdo no creo que haya ningún problema en este paso y una vez nos haya dicho que la conexión es perfecta tendremos que ir a conexión modificar ajustes servidor proxy le daremos que sí y ajustes avanzados iremos a servidor proxy y abajo tendréis que poner la siguiente dirección proxy la dirección del proxy es sslot.nintendohomebrew.com si por algún casual este enlace o este proxy es modificado en el comentario fijado os tendría el nuevo enlace de acuerdo así pues le daremos a aceptar y acudiremos al puerto en este caso vamos a eliminar el 1 y vamos a poner 80 80 le daremos a aceptar aceptaremos guardaremos y tendrá que hacer una prueba de conexión la prueba de conexión tiene que dar positivo si da negativo tendremos que mirar si hemos hecho algún fallo si también nos da negativo como me ha ocurrido a mí tendremos que hacer lo siguiente borramos la conexión y volvemos a configurar una nueva conexión así hasta que por fin al poner el proxy y el puerto la conexión funcione vale chicos después de 15 intentos por fin la conexión ha sido establecida y podemos continuar al siguiente paso espero que a vosotros directamente os salga a la primera sin ningún tipo de inconveniente ya tenemos ahí incluso he probado hasta con dos fibras en ponerle una conexión en otra pero al final a tirar ya tendríamos la conexión fiseada y lo que tendremos que hacer a continuación es apagar nuestra consola y entrar al modo recovery una vez hayamos modificado los servidores process que como digo puede salir a la primera o puede salir después de 20 intentos de acuerdo habíamos apagado la consola y tenemos que entrar al modo recovery para ello tendremos que pulsar simultáneamente el botón R, el botón L, el botón A, la cruceta superior y el botón power de acuerdo es un poco hacer el pulpo podemos botar el botón power pero los otros cuatro botones no hasta que no nos lleve al modo recovery ya estaremos en el modo recovery tendremos que darle a aceptar y ahora tendrá que salir un error de acuerdo el error es totalmente normal y correcto y es lo que nos posibilitará que el hack se realice ya estaremos dentro del good mode 9 una vez dentro del good mode 9 pues como el resto de los scripts que tengo tendremos que darle al botón de la casa acudiremos a more script y paso 1 methard retro le daremos permisos con ello estará haciendo el paso 1 consola hackeada te amo que lonio recuerda ejecutar el script paso 2 ACT 3DS aquí le daremos a la B para no configurar una hora volvemos a la casita opciones script paso 2 ACT 3DS paso 2 volvemos a darle permisos estará inyectando estará inyectando el FBI estará actualizando Luma estará actualizando el good mode 9 estará limpiando las cosas de la tarjeta SD y una vez finalice pueden ocurrir dos cosas o bien que nos lleve al menú de Luma o bien nos lleve al home directamente si pues le voy a dar al botón A y efectivamente me ha llevado al menú de Luma una vez dentro del menú de Luma únicamente tendremos que acudir a la opción de splash y ponerlo en antes o en después independientemente de antes o después tendréis que activar el splash porque es un proceso de seguridad que nos advierte cuando hay problemas si la consola presenta un semi-brick, un brick o cualquier otro tipo de arranque roto de acuerdo una vez puesto el splash en antes o después le daremos al botón Start y la consola se deberá de reiniciar ahí saldrá el splash de seguridad y una vez que se reinicie tendremos acceso al FBI será en él donde hagamos la copia de restauración de la nave como he dicho una vez se haya reiniciado tendremos acceso al FBI y será aquí donde realizaremos el respaldo de la NAR este archivo de respaldo nos sirve para que cuando nuestra consola presente algún tipo de problema restauramos este archivo y nuestra consola volverá a este punto exacto del sistema una vez finalizada la creación del respaldo de la NAR simplemente la daremos al menú de home y que nos queda por hacer en la consola pues tendremos que ir a configuración de la consola aquí le daremos a configuración de internet conexión a internet y las redes que hayamos creado en mi caso 2 para la realización del proceso del exploit pues las vamos a eliminar que nos quedaría pues volver a configurar nuestra red sin ningún tipo de modificación de acuerdo para que así la consola tenga conexión a internet de nuevo en el ordenador y una vez hayamos hackeado nuestra consola ya hayamos recuperado nuestras redes wifi y hayamos creado el respaldo de la NAR simplemente nos queda poner el archivo que se encuentra dentro de la carpeta FBI y dentro de la carpeta NAR este archivo tendremos que ponerlo en algún lugar seguro de nuestro escritorio para que nos sirva de salvavidas en algún posible priqué una vez haya terminado la transferencia del archivo NAR con la carpeta FBI podemos eliminarla de nuestra tarjeta SD con el fin de ganar espacio en ella con esto ya habremos terminado el proceso de modificación SAFE CERJAS jejejej y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que Lot nov siempre podéis dejarmelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición ¡Gracias!